MIGUEL MARÍA Mateos, pocos minutos antes de que continúe con el Obsession Tour 9091 que te llevará de la Argentina a dónde? ¿O te trae de dónde hasta la Argentina? Me va... no, no, me trae... ya no sé dónde me trae. Salí de Los Ángeles hace tres semanas, fuimos a Viña, fuimos a Chile, estamos en Buenos Aires, estuvimos en Buenos Aires este fin de semana y ahora vamos a Colombia, Venezuela, Centroamérica, y México, segunda parte, y Estados Unidos. ¿Cómo se logra el equilibrio en vivo de Mateos, esa fusión de samplers con rock and roll, con sangre, con aquellas canciones que marcaron una etapa, un rumbo en la Argentina, no? Se logra... no sé, se logra obviamente con un lugar común, se logra con trabajo, y aparte con la... con el hecho de ser y de alguna manera estar como... amar la tecnología, no? Pero no olvidarse de la raíz primera, no? que es el rock and roll, y bueno, y juntar las dos cosas, que es en definitiva lo que yo siempre le dije, me parece como que una cosa no descuida a la otra. Ahora, dice una cosa, ¿por qué se elige del disco Obsesión, justamente como tema de difusión Obsesión, que es un buen tema considerando joyas, como pueden ser malos pensamientos, que no tenemos clip, por ejemplo, de ese tema? Sí, bueno, pasa que hacer un clip cuesta mucho dinero, pero está bien, estoy en eso, y malos pensamientos seguramente va a tener su clip, espero, de repente, en el transcurso de este año, pero sí, hay muy buenos temas adentro, es una lástima que no se haya difundido la Argentina. Claro, pero ¿cómo los definiríamos? Porque son baladas, ¿qué son esos temas lentos de Mateos? ¿Cómo se pueden llamar? Según los pensamientos es un tema medio como atípico, es una especie de primera... aunque no, qué sé yo, pero realmente sí, la concepción y la estructura, de repente, es como un tema medio raro, es una especie de balada tecno, ¿no?, de repente, y se mezcla un corus en inglés también, hay varias cositas bastante interesantes. Decime, ¿cómo generan esa prolijidad a la que el rock and roll propone esta banda americana que Mateos trajo a la Argentina? No, eso se da por una cuestión que yo no sé, se dio por mi forma de transmitir las cosas, es decir, mi forma así, de barria todavía, de transmitirle al tipo que nació, qué sé yo, en Hollywood, ¿no?, o al tipo que viene de Texas, que es el sonidista, o al tipo que viene de Chicago, que es el iluminador, no solo los músicos, sino todo el crew, de repente, yo no le tengo que transmitir a ellos rock and roll, yo le tengo que transmitir una identidad de rock and roll que yo mame acá, entonces, de alguna manera, mezclarlo con toda la tecnología de la cual yo me hice carne a partir de, bueno, siempre generalmente lo llevé adelante, pero se da, creo que, a partir de una cuestión de transmisión de la gente, y la gente captó la onda en forma impresionante. Yo tengo una banda que, no sé, que ya está sonando infernal y que dentro de cuatro o cinco conciertos va... O sea, vamos a llegar a Los Ángeles, de hecho, es una especie de tractor, ¿no? Decime, fuera del idioma, ¿cómo lográs comunicación con esta gente que ha vivido de un modo distinto, que creció tocando otras cosas con sus guitarras, escuchando otra música y viviendo otro mundo y otro entorno completamente distinto? No es tan diferente, de repente, no es tan diferente la raíz, aunque te pueda parecer mentira. De repente hablamos de las mismas raíces, somos de generaciones parecidas, aparte. Y además, este, no es tan complicado, es decir, no es tan difícil de entender, porque, qué sé yo, tenemos las mismas exactamente raíces de rock and roll, desde Hendrix y Woodstock, ponerle así como una cosa así fuertísima, finales de los sesentas hasta, qué sé yo, bueno, hasta ahora ir a ver a Change Addiction todos juntos, ¿no? Ahora, ¿vos creés que hay algunas cosas que a Mateos, por haber logrado lo que logró, no se le perdonan? A mí me importa un carajo, yo te lo digo, me parece que hay dos o tres imbéciles en este país que siguen aletargados, que siguen, este, y que, lamentablemente, bueno, dominan por ahí un medio de prensa como importante, y, este, y bueno, que por alguna razón, este, de amiguismo, alguna razón que va más allá, este, alguna razón por ahí de dinero, este, siguen, siguen con esos flashbacks, ¿no? este, este, totalmente caducos y fuera totalmente del tiempo. ¿Obsesión es tu disco más maduro hasta el momento? Es un, es un muy buen disco, es mi mejor producción, mi disco más maduro por ahí, no sé, yo sé que un proceso maduro es muy interesante en Solos en América, creo que, este, que Obsesión es un disco que tiene tres o cuatro canciones que son realmente importantes en mi carrera, este, y lo están haciendo en, en, en toda América de repente, espero que en Argentina se le dé la discusión, que humildemente creo que merece. Ahora, eh, ¿por qué crees que esa incondicional adicción de la gente que estuvo con vos el viernes y el sábado, a pesar de aceptar Obsesión y las producciones más cercanas, sigue pidiendo, eh, tira para arriba, huevos, sube a toda la ciudad. Tiene que ver con una fidelidad de la gente que es, alevosa, ¿no? Y que yo nunca voy a poder pagar, esas tres mil ticos de personas de repente, eh, que de alguna manera siguen viniendo en una mala época como fue febrero, ¿no? Un dólar que se va a la mierda. Sí, son problemas que argentinas. Pero, este, bueno, y viendo el espectáculo que a mi juicio, bueno, yo quería mostrar sencillamente lo que había traído, eh, y lo que estaba haciendo. Es una decretiva y creo que es un muy buen show, es un show a nivel internacional, que va, de alguna manera, representado al rock argentino a Puerto Américas. Ahora vos sabés que el día del concierto, el viernes, uno muchas veces, por ejemplo, en muchos casos, como nos pasa ahora que queremos hacer nota contigo y de repente nos prohíben utilizar la luz, uno siente vergüenza ajena. En ese momento, en el ópera sentí emoción ajena. La luz, mirá vos, fíjate lo que es increíble, la luz para mostrar la argentina, ¿no? Correcto. Porque en definitiva, es un tipo argentino que en este momento, un artista argentino que está saliendo al exterior, y en definitiva es nada más que promoción, es argentina, pero queremos, queremos que te lleves otras cosas. Es cablevisión, de repente, es videocable. Es el rock and roll. Es el rock and roll, y este, bueno, yo por la zona no puedo tener video. No importa. Pero no, tiene que ver con eso. Bueno, por eso te decía que uno de repente siente como vergüenza ajena, pero ese día en el ópera sentimos emoción ajena al ver cómo la gente pegaba tan duro y cómo vos sentías esa respuesta, ese feedback, Sí, el viernes me caí de espalda. Yo, el viernes, no sé ni cómo salí a hacer el tercer bis, porque había como unas cosas que no se podían, como no podían mover los dedos para tocar el piano y podía apenas de repente rozar las teclas y tocarlo al principio de las canciones para que todo el mundo, en esa especie de piano bar que se gestó, ¿no?, pudiera cantar. Inclusive un piano bar hasta con pifios que fueron totalmente reales, naturales, que pasaban. La gente cantaba por vos. Actual va por vos, Mundo Feliz, y qué sé yo, yo me podía haber quedado ahí dos horas más tocando temas, ¿no?, tocando hits, que de alguna manera, por una cuestión de reneguer, no es que renieguen mis hits, pero era otra historia, de repente y bueno, traté por lo menos de hacer cosas para que la gente pudiera cantar. Bueno, ¿qué estás escribiendo y qué línea sigue lo que venís escribiendo ahora? No estoy escribiendo nada, no estoy escribiendo nada, 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 estoy en blanco, estoy en blanco pasando una etapa personal muy especial con mi hijo, estoy pasando una etapa muy particular, especial, y la etapa de tocar obsesión, una etapa totalmente para afuera, nada para adentro. ¿Tiene un límite de rock and roll tu vida? O sea, ¿te has puesto una contención hasta los tantos años que voy a estar tocando, después me dedico a otra cosa, o después miro del otro lado? No, yo empecé como a hacer algunas cosas alternativas de repente, pero qué sé yo, si lo ves aquí a Richard, yo ni estoy por ese pie tocando, así que, no, no tengo ese tema de repente en la cabeza, me pasa por otro lado de la música. Pero, ¿cómo se define actualmente entonces la posición de Mateo? Después de un disco con obsesión con la producción que tuvo, ¿seguís siendo un tecladista que toca la guitarra y canta un productor? en este momento no puedo llegar a grabar un disco de cuatro guitarras acústicas y bombo legüedo, es decir, el próximo, y lo puedo llegar a grabar en Catamarca, ¿entendés? Depende de Sadie, pero, ¿entendés? Eso quiero decir, quiero decir que, el hecho de grabar en Los Ángeles y grabar con un productor y tener una posición determinada no me hace que, si se me ocurre de repente que tengo que ir por ese lado, en este momento estoy pensando en un disco muy pop, el próximo, lo estoy como ideando, conceptualizando, hay una importante oportunidad para hacerlo en Inglaterra, si hago pop, tengo que ir a Inglaterra, el tipo de pop que yo hago, de último, entonces hay como una vertiente parecerada, yo empezaría a pensar de repente después en la música. ¿Y cómo te asimilaste a poder o haber obtenido esa continuidad que los músicos siempre buscan? ¿A girar? ¿A hacer shows? ¿A tocar? ¿A escribir? Yo creo que porque me gusta, amo esto con todo mi alma, me gusta subir a un escenario, me gusta cambiar, me gusta viajar y todo ese tema es parte de este asunto. Pero hace 10 o 20 años vos te preparabas para esto, ¿creías en esto o suponías que Mateo se iba a tocar en la Argentina, hacer un par de discos y hasta ahí iba a llegar? O sea, uno muchas veces... No, la internacionalización de la música me tomó de desapercibido de repente. Vender medio millón de discos en la Argentina es un hecho inédito. Llevar 50 mil personas convocadas para cuatro conciertos, cinco conciertos en una pare, es un hecho también terrible. Pero todos mis hechos son como terribles y entonces me divierto mucho pasándolos, me diviéndolos pasar. Son como alternativas muy interesantes y se van cumpliendo muy... inclusive de repente sin que yo los pueda manejar muy bien. Ahora en ciertas partes de tu carrera, en ciertos temas hay como premoniciones a lo que hoy pasa, al golfo y a otras cosas. ¿Tenés otras premoniciones hoy por hoy? ¿Sentís que va a pasar algo? Sí, creo que va a ser todo mejor. Creo que todo esto es coyuntural y es todo un burdo pretexto. Me refiero a la guerra, me refiero a esta especie como de vuelta a la agresión. Veo un mundo mejor, veo un mundo mejor, mejor delineado. Debe ser por, ya te digo, por mi paternidad, debe ser por alguna otra razón que me ha como enternecido. Por ahí eso me ciega, ¿no? Pero veo un mundo mejor, negro. Que así sea, nos lo merecemos. Chau Miguel, muchas gracias. Bueno. Sí, bueno. Super. Lindo, pero... ¿Qué diría? ¿Saltrá? Esperá, será. Mira, a nivel de broadcast, como dicen, ¿eh? Esperemos, pero... No. No. Gracias.